Música Pasa mucho tiempo que no te miro como has estado Pasan muchos días que no te toco que te he besado Pensarás en mi, yo sueño contigo cada rato Quisiera gritar, quisiera que te extraño y vuelvas a mi lado Yo siento un dolor en mi corazón Extraño su calor, yo extraño la pasión Ya muerto estoy, soy de indignado a querer Pero por ti te tuve que dejaré Ya siento un dolor en mi corazón Extraño su calor, yo extraño la pasión Ya muerto estoy, soy de indignado a querer Pero por ti te tuve que dejaré Vuela mi chatita, que fue el colomita La que yo amo Otros te amarán, se estelarán Lo que yo no te he dado Vuela mi chatita, si te cansas, te estaré esperando Quiero que comprendas Quiero que comprendas, te digo adiós Pero por ti te tuve que dejar Yo siento un dolor en mi corazón Yo estoy, soy de indignado, yo extraño la pasión Ya muerto estoy, soy de indignado a querer Pero por ti te tuve que dejaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Para que morará! Oh, 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 oh Porque nos pegará ¡Gracias!